Amo el canto del sensontle, pájaro de cuatrocientas voces. Amo el color del jade y el embriagante perfume de las flores. Pero, sobre todas las cosas, amo a mi hermano, el hombre. De niña no quería golpear mi pecho. Pensaba que los puños debían abrirse para el aire, extenderse en águila, guarar la tierra con toda la libertad de brazos. Los indios intentaron redimirse en 1526, según lo que dictaban los confesionarios. Había un mal por cada oficio. Artesanos, médicos, curanderos, los pecados se inventariaron. Me interesa mucho la poesía indígena, la poesía indígena actual. Hay un panorama riquísimo de poetas que hacen caso a su tradición, son herederos de su tradición prehispánica, son herederos de su tradición indígena. Y además, que estas cosmovisiones no nada más son cosa del pasado, sino son cosmovisiones ricas, son cosmovisiones vivas, y en su profundidad, pues entraña un conocimiento que yo creo que te maravilla. Un conocimiento que poco tiene que ver con nuestra forma de asumir la vida actualmente, y que en lo personal, y yo creo que para varios lectores también, pues es un vínculo para llegar a algo más saludable, algo más integral. Carlos Montemayor, un investigador, señaló que a partir de los 80, de la década de los 80, es cuando empiezan a publicar con muchísima mayor fuerza en revistas, en periódicos, en libros, y que ellos se autogestionaban. Entonces, empieza a florecer todo este panorama. Y tenemos a poetas excelentes como Humberto Acabal, que es un poeta guatemalteco, de la zona maya-quiché. Tenemos a otro poeta, Feliceno Sánchez Chan, que es maya-yucateco. Tenemos a Briseida Cuevas Cop, tenemos a Natalio Hernández, Delfino Hernández, en fin, poetas y narradores. Pero a todo esto, yo estudié, yo estudié, y sigo estudiando, y sigo leyendo a la lírica indígena, porque me da un... una beta para abordar la vida. Yo creo así, y todo esto, bueno, ¿a qué nos lleva? Yo creo que cuando a uno le gusta leer algo, cuando a uno le gusta cierto planteamiento filosófico, es porque, pues, estás buscando algo, y que... y además que no se quede nada más en la búsqueda, o que no se quede nada más en el planteamiento, porque a mí me resulta, de pronto, muy paradójico, muy contradictorio, pues esta... esta forma de cómo vivimos la literatura, o cómo nos acercamos a ella, cómo nos acercamos a la literatura. Hablo desde la academia, y por supuesto, desde mi ser, ¿no? Yo creo que lo que tú te acerques, y más tratándose de las artes, o de las humanidades, pues es porque debe representar un paradigma, una manera de encontrarle sentido a la vida. Es decir, más allá de generar ensayos, y artículos, y no sé qué, y abordar con maestría algún tema, pues que ese tema te diga algo, y que ese tema te signifique. Yo apenas estoy como en ese... en ese proceso, en decir, bueno, sí me gusta, pero me gusta por... porque... porque así lo creo, y me gustaría llevarlo a la práctica, o en la medida de lo posible, eh... llevarlo a la práctica. Después es como que si te van a tomar una foto. Para conocer a estos poetas, o a esta filosofía, es muy contradictorio, porque en mi caso, y como en el caso de la academia en general, porque lo hacemos a través de libros, y lo hacemos a través de, pues, meramente el intelecto, entonces hay algo que es capital para las culturas indígenas, que es la verdad, y que la verdad se aprende, se conoce directamente por el corazón, o sea, tú sabes algo si lo sientes, si no lo sientes, no lo sabes, nada más es... y lo... digo, es algo que tenemos mucho y pecamos de eso, o sea, decimos cosas, pero no predicamos de pronto lo que decimos. Lo que me gusta mucho es que la tradición prehispánica, la literatura prehispánica, no nada más era, pues, de la letra o lo escrito, era la literatura en cuanto cuerpo, en cuanto a baile, en cuanto a danza, en cuanto plegaria, es decir, que el poema no nada más era dicho como actualmente, sino que era vivido. ¿A través de qué? Pues a través de la danza. Era todo un aparato, pues, dancístico, gestual. Entonces, de tal manera que tú encarnabas y que tú sentías la poesía. Entonces, todo esto de la literatura indígena, la poesía en concreto, pues, nos lleva también a buscar una manera de leer la poesía y creo que se ha perdido mucho eso. Hay que saber leer poesía, no nada más por el hecho de ese dominio lingüístico, ¿no? Sino porque hay algo más ahí, porque precisamente es una propuesta, el tlamati, el saber y el sentir, cuidar la prosodia. Mucho tiempo se negó incluso la musicalidad de la poesía, ¿no? Pero la poesía en esencia es música y en esencia, pues, es métrica. Bueno, Patrick Johansson ha investigado mucho de eso y ha propuesto nociones de epistemología indígena. ¿Qué es esto de epistemología indígena? Bueno, son como conceptos para comprender el pensamiento indígena. Se oye muy ambicioso el proyecto, pero creo que ha surtido mucho efecto para tratar de comprender. Entonces, en náhuatl, él que es experto en náhuatl y que ha leído códices y que ha leído esos manuscritos, pues, detecta ciertos términos que te llevan a comprender cómo se concibe el mundo desde estas culturas, ¿no? Y es que, de alguna u otra manera, tan alejados que vivimos, pues, nos resulta extraño o nos resulta como interesante. Pero, por ejemplo, uno de ellos es shimishimati, que significa conoce tu rostro. El rostro es fundamental porque significa el corazón. El rostro es lo que representa tu ser y tu vida. Entonces, la palabra rostro la vamos a estar encontrando mucho en la poesía indígena. Y esta que es la más, yo creo que de las más importantes, que es tlamati, significa saber y sentir. Era lo que comentaba, para que tú sepas algo, tú lo debes de sentir. Para que tú sientas algo, tú lo debes de saber. Es decir, no hay este corte, no hay esta fisura, no sé, cognitiva o epistemológica entre el cerebro, el cuerpo y el corazón. Es decir, todo eso que tú eres, porque no nada más eres cerebro, todo eso que tú eres es en ese vocablo, ¿no? Tlamati, saber y sentir. Esta otra que se llama Tlalnamiki, recuerdo, luego pienso. Igual, para las culturas indígenas, la figura de los abuelos era capital porque ellos tenían la palabra y ellos tenían además la experiencia. Entonces, el huehuetlatoli, que eran textos de los ancianos, pues contenía toda la sabiduría de ellos. Entonces dice, recuerdo, luego pienso. Me voy con mis abuelos, hago caso a sus consejos y después, pues, tomo decisiones, ¿no? De cómo voy a actuar, pero voy a la experiencia. Entonces vemos cómo todas estas categorías que identifica Patrick Johansson, pues nos dice cómo es fundamental el corazón y la introspección. ¿Para qué? Pues para llegar a una verdad. Y que la literatura indígena está muy, muy de cerca eso. Ay, son regiendo mis tripas bien gachas, ¿no se escuchará? Ay, de hambre, no sé qué... Y yo sí, ay, mi panza pensando en otra cosa y yo pensé... Ay, no, no, no. Entonces, las culturas indígenas, les comenté que tenían mucha importancia en la palabra. Hay un diálogo que se llama diálogo de Floricanto, In Xochitl, In Cuícat, En Aguat. ¿Qué significa? Pues eso, de Floricanto. Este diálogo se generó con príncipes y nobles nahuas. ¿Y qué dialogaron ahí? ¿De qué discutieron? Pues de temas vitales para la existencia y de temas que están en la poesía. Son los grandes temas del arte, los grandes temas genéricos de la poesía. El amor, la muerte, la amistad, las cosas buenas en la vida. En este diálogo de Floricanto, que es un diálogo precioso y es muy largo, valdría la pena pues que lo leyéramos algún día. Yo lo recomiendo ampliamente porque ahí está como el germen de la poesía indígena. Y llegan como a la conclusión de que lo más importante pues es conocer la verdad. Y cómo se conoce la verdad a través de la... precisamente a través de la poesía. Entonces vemos cómo hay un vínculo como muy estrecho entre poesía y filosofía. Ahora, estamos hablando de estos tiempos primero antes de Cristo en el palacio de Huetsot V, donde se tuvo lugar ese diálogo y en donde los gobernantes pues eran instruidos en las artes, ¿no? Había una sensibilidad pues mucho mayor. El hombre siempre está como a punto de... o está en contacto pues con la muerte. Y en la poesía se hace consciente eso de que tú estás aquí de paso y no sabes cuándo te vas a ir, así que aprovecha, así que pues abre tu corazón como una flor y algún tiempo te vas a marchitar. Es... me parece como muy preocupante y de pronto puede generar así como cierta incomodidad, pero es hermoso porque si atendiéramos a esa visión, pues yo creo que viviríamos de manera muy diferente o valoraríamos mucho el presente. Hay una propuesta riquísima, que hay una propuesta de que te acerques a ti mismo, de que te acerques... es decir, que trates como de buscar... que tengas como estos hallazgos, ¿no? De verdad a través de la reflexión, a través de la contemplación. En este caso yo al leer estos poetas, a leer a Acabal, a leer a Neisahualcóyotl, a leer... y también la narrativa, pues me da como... pues un paradigma que me resulta muy bello para entender el mundo, de que no podemos ser nada más esto, no podemos ser nada más carne, o el mundo no puede ser tan plano, sino que siempre hay algo más, siempre hay dioses que juguetean, siempre hay mariposas que pasan enfrente de ti. Y algo que no sabes, el mundo ese neuménico que decía Kant, que no ves, pero que sabes que existe, y que lo sientes. Y yo creo que esa es la bondad de la poesía. Pues el tenor metafísico reside en eso, en que... en la poesía el hombre como que busca aún más allá, busca trascender más allá de la mera carnalidad, y sabe que está de paso, sabe que va a morir. Desde tiempos prehispánicos había cantos en donde se trabajaban estas temáticas. Estos cantos, ¿cuáles eran? Los digo en náhuatl. Son teocuícat, que eran cantos de Dios o cantos filosóficos. Estaban los cantos de flores, los xochicuícat, los cantos de primavera, los xopancuícat, los cantos eróticos, cuacuichuícat, y por último llegamos al... bueno, hay varios más, pero a los que nos interesa es el higno cuícat, que es el canto filosófico. Y pues tiene estas consideraciones en torno a la muerte, en torno a la naturaleza y en torno a la fugacidad de la existencia, y pues son prácticamente planteamientos que tiene la filosofía occidental. Entonces, desde luego que sí hay un abordaje, o sí se puede abordar a estas cosmovisiones, pues desde la filosofía occidental. Me hubiera traído mi... es que yo no tengo ni una mía. Ya las... tuve que entregar siete empastados. Cuando hablo de literatura indígena, menciono la náhuatl y la maya indistintamente, porque tienen correspondencias íntimas. ¿En dónde? Pues en sus proposiciones filosóficas. Estas composiciones, pues tienen muchos planteamientos de los filósofos europeos, los filósofos emblemáticos. ¿Como quién? Pues ya dijimos, como Heidegger, cuando trabaja el asunto de... eres un ser finito y algún día vas a morir. También tiene que ver, por ejemplo, con Kant, que me gusta el planteamiento que hace Kant, cuando dice, es que hay un mundo nouménico y hay un mundo fenoménico. El nouménico, pues son todas aquellas cosas que no se ven, pero sabes que existen. Por ejemplo, la religión. Por ejemplo, Dios, nociones de tiempo, causa, espacio. Y el fenoménico que son los fenómenos, los que vemos, los que sentimos, los que palpamos. Y siempre está ese mundo. Y entonces, esos dos mundos. Y en esta tradición indígena están muy presentes, en la poesía está muy presente. Desde Nezahualcóyotl, hasta los poetas que escriben actualmente en sus lenguas originarias, pues están haciendo estas grandes interrogantes que se hacían los presocráticos. Hasta después que va, pues con el transcurso del tiempo, de pronto hay filósofos que te dicen, es que la realidad finalmente uno la configura, uno hace la realidad. Entonces, esos planteamientos tan agudos y tan exhaustivos sobre de qué es la realidad y de qué está hecha, pues está mucho en la poesía. Entonces, yo creo que la poesía es una manera de nombrar lo que no se permite nombrar. Y yo creo que a todos nos gusta eso. O sea, hay cosas que no se permiten nombrar, pero que sabemos que existen. Y estamos tan contaminados y tan, pues hasta vetados en eso, que para mí el arte es la manera de encontrar esa verdad. Y yo creo que eso pasa mucho en general, en el conocimiento, o en la manera de cómo generamos conocimiento hoy en día. Creo que se tiene que vivificar, creo que se tiene que revitalizar. Es decir, que se viva realmente la poesía, que se viva realmente la filosofía. O sea, porque la literatura, pues no es nada más el mundillo literario y las publicaciones y las editoriales y todo eso que ya de alguna u otra manera abordé cuando Carlos Montemayor investiga qué está pasando con estos escritores en cuanto a publicaciones. O sea, eso sí es parte de la literatura, pero no es la esencia. O sea, hay algo más allá. Cuando yo leo estos poemas siempre digo es que el hombre siempre ha estado buscando encontrarse a sí mismo, encontrar una verdad y encontrar la inmortalidad. O sea, lo cual quiere decir pues que está de paso. Yo creo que es una experiencia ahora sí que metafísica.